Hola, hola, hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien. Como dice el título del video, amigos, Sergio Ramos. Sergio Ramos callando bocas para los que lo critican, marcando gol. El encuentro entre Paris Saint Germain y Reims, que en ese momento está 3 por 0. Sergio Ramos marca gol con el Paris Saint Germain y en ese momento es tendencia en redes sociales. Y está en la etapa de los principales diarios deportivos del mundo, así que empecemos. Bueno amigos, está la etapa por ahora del diario AS. Marca Sergio Ramos cerró a las miras ya. Sergio Ramos celebrando con Kylian Mbappé. Messi no fue titular, acabó de entrar y ya puso una asistencia para el 3 a 0. España con el diario marca gol de Sergio Ramos, que coloca el 2 por 0 ante Reims, celebrando con Di María. Estamos en la portada de los principales diarios deportivos de Francia. El diario LQ, el que entrega el balón de oro, Sergio Ramos desbloquea a su contador, entra Messi. Bueno, esta página está traducida, por eso de pronto es que aparece así. Ahí está la celebración de Sergio Ramos, que marca un gol de rebote. Por su parte, el diario Leparis Saint. Sergio Ramos marca y entra a Leo Messi. Además, a 3 semanas de la ida, los octavos de la Champions League ante el Real Madrid. El PSG Kylian Mbappé titular y Leo Messi de suplenta espera convencer ante el Reims. Y eso es lo que han publicado desde México. El diario fuera de juego, Sergio Ramos anota su primer gol oficial con el Paris Saint Germain, celebrando su gol. A rabiar, como lo hacía con la camiseta del Madrid. Y también lo gritan en España, el chiquito de jugones. Página 100% madridista. Gol de Ramos en el minuto 61. El Camero se estrena como goleador en París. PSG 2-0 en ese momento, ahora está 3-0. Y bueno amigos, yo me despido por el momento con Invictos desde México. Que nos da esta noticia, Sergio Ramos lleva ya 105 goles oficiales. A nivel de clubes, para ser un defensor es mucho. Son 3 con el Sevilla, 101 con el Madrid y 1 con el Paris Saint Germain. El defensa goleador me parece una cifra bastante grande para ser un defensor. Más de 100 goles, ¿qué tal? Amigos, like, comentar, suscríbete. Vemos en un nuevo video de fútbol total. Chao, chao. Chao, chao.